CLOW LAND AIME FRANCO ASO CANTA AUTOR Con esta túnica yo daba mis conciertos en los años 70 Son motivos de diseño geométrico de la cultura pre-inca e inca Perú Esta canción fue creada en 1972 en el Cusco cuando viví ahí Y aprendí a tocar la guitarra en el Valle Sagrado de los Incas Tu ojo, ventana de tu alma Para tocar la guitarra en el Cusco Tu ojo, ventana de tu alma Los Incasos son los que venden las dos LA PUERTA QUE DIOS ME DIO 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 LA PUERTA QUE DIOS LA PUERTA QUE DIOS ME DIO LA PUERTA QUE DIOS ME DIOS 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 CUANTA LUZ BUSCATE ENCONTRAR ALLI LA PUERTA QUE DIOS DIOS ESTÁ DENTRO DE TI CON SU LOS INFINITA SU VERBO AMOR BUSCA DENTRO DE TI TODA MATERIA TODA MATERIA ES DENTRO DE TI LA PUERTA QUE DIOS TANTO EN EL MACROCOSMOS COMO EN EL MICROCOSMOS EL MACROCOSMOS SON LAS ESTRELLAS DEL UNIVERSO Y EL PLANETA EL MICROCOSMOS TODO SACOMOS LAS MOLÉNTULAS QUE CONFORMAN SU CUERPO FÍSICO QUE ES EL TEMPRO DONDE ESTÁ LA LUZ AHÍ EN MEDIO DE ESTAS DOS FUERTA COSMICAS HAY UNA FUERTA ESTRELLA AHÍ ESTÁ LA LUZ EL VERBO AMOR ELLIOTT ELLIOTT Gracias por ver el video. 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 Gracias.